Hola amigos de Traveleando, vamos a conocer un lugar muy especial para mí, Puerto Vallarta. He estado en varias ocasiones aquí, pero no había hecho videos anteriormente, así que quédense conmigo para que conozcan este rincón de México. Lo que más me gusta es la vista espectacular. Comeremos en Maristos el menín, la casa del maristo. Para empezar acá tenemos merlín y una piñada, pico de gallo y algo picante que no voy a probar. Segundo plato, camarones con cabezas. El merlín, esto fue lo que quedó. Y de postre tenemos este helado de maíz o elote. Este supermercado está alborotado. Coca-Cola Light. Nos trajimos toda la fila de Coca-Cola que estaba aquí. Queremos llevarnos este pescado para hacerlo en el horno. Pero yo pienso que este es muy grande para el horno. ¿Este chiquito? ¿En el horno? ¡Navidad! 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 ¡Feliz Navidad! 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 La corona fue creada por el pintor y escultor mexicano Carlos Terres. Tiene un diseño de estilo neoclásico y las torres son de estilo renacentista. Esta tienda se llama Marketplace y tiene muchas cosas para comprar, toallas, trajes de baños, cosas playeras, recuerditos. Está bastante surtido. Puerto Vallarta fue fundada el 12 de diciembre de 1851, pero fue hasta 1964 que se dio a conocer a nivel internacional gracias a la película La noche de la iguana. Esto es muy chistoso. De lejos parece que de verdad fuera una persona y es un muñeco. Esta tienda se llama Marketplace y tiene bastante variedad. Y están estos pollos locos. Y acá te dan muestras de tequila gratis, degustación de tequila. En las noches, las personas vienen a disfrutar todo lo que ofrece el malecón. Actividades culturales. Locales nocturnos, restaurantes. Nosotros nos vinimos a este restaurante cubano, muy famoso por sus noches de salsa. Para los que no saben bailar salsa, aquí les pueden enseñar. Aquí pedí pierna de cerdo asada, plátanos fritos o maduritos y arroz moros con cristianos. ность culturales. Y acá te danundos. aberra Y las horas te revientan, cuando el amor llega así de esa manera, tú no tienes la culpa. Y la tarde de hoy me vine a disfrutar de las albercas o piscinas. Acá en el condominio Gran Venecian, el agua está súper rica, el sol está perfecto. La Hacienda San Ángel es un hotel de estilo y decoración colonial. Como dato curioso, les cuento que en el año 1977, el actor cinematográfico Richard Burton compró la villa principal de la hacienda como regalo de San Valentín para su esposa Susan. La decoración de este restaurante es al estilo español, como las antiguas haciendas españolas. Oh, viene la comida. Ahí viene la sopa de espárragos que pedí. Crema de espárragos y esta es crema de lentejas y frijoles negros. Ya ve, ya ve el tiempo mariachi. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ser el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo no podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un reino cerca del cielo. Este postre se llama Bake Alaska. Y es helado con merengue. ¡Ay, se me cae! Helado con merengue. Está rico. Y este es, ¿cómo se llama este? Un pastel de chocolate caliente con helado de vainilla. Si te gustó mi video, regálame un me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima entrega de Traveleando. ¡Joya de México!